Yo, doblema back y el blessing, ya me hagoaria Que le'tros de goneza Pile es que va a trabajar Si me traje el león en Mural Que lo ha perdido va a trabajar Si me cambios por mi Cristo va a trabajar Si se quiere guerra, pues vemos yani Si me cambios por mi Cristo, vamos a trabajar Si me cambios por mi Cristo, vamos a traitar Si me cambios por mi Cristo, vamos a trabajar Y pa' que ese león de juzgar, ya no ha perdido más de un mal Y cuando con tu chistón vamos a la conquista Campea, diablo, campea, si yo ando con el que ganó la pelea Campea, diablo, campea, si el león de juzgar, yo guarda mi vida Campea, diablo, campea, si yo ando con el que ganó la pelea Campea, diablo, campea, si el león de juzgar, yo guarda mi vida Yo quiero el flow cuando voy por el ataque, no hay demonios que me aguanten Es que estoy unido con un amor dinamita pa' el que no me entendió Voy a afectar el amor por el que me rodea, el que suelto la pide ganando la pelea Y si lo caigo con más fuerza me levanto porque voy a reír y yaudar tu nombre No me canso de adorarte, no me canso de encantarte No me canso de darte toda la gloria porque en medio del desierto tu señor me da la victoria No me canso de adorarte, no me canso de encantarte No me canso de darte toda la gloria porque en medio del desierto tu señor me da la victoria No me canso de adorarte, 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 no me canso de Y cuando con grito vamos a la coquita Levanto mi corazón de trompeta Como el profeta en camino a mi meta Y no voy de ser tocado Porque esto no es de estar pegado No me alcanzo de adorarte No me alcanzo de chacarte No me alcanzo de darte toda la gloria Porque en medio del desierto tu Señor me da la victoria No me alcanzo de adorarte No me alcanzo de chacarte No me alcanzo de darte toda la gloria Porque en medio del desierto tu Señor me da la victoria Quieren guerra pues vamos allá Si tu barqueo se le oye jurar Que no ha perdido batalla Como mi Cristo vamos a la coquita Quieren guerra pues vamos allá Si tu barqueo se le oye jurar Que no ha perdido batalla Como mi Cristo vamos a la coquita Quieren guerra pues vamos allá Si tu barqueo se le oye jurar Que no ha perdido batalla Como mi Cristo vamos a la coquita Ah, te espera pronto No hay pronto No vuelve, ah, como ladrón en la noche Si tu barqueo se le oye jurar Que no ha perdido batalla Que no ha perdido batalla Que no ha perdido batalla El aquele que se le oye jurar